Hoy es jueves 19 de octubre de 23, ya en esta mañana empezamos a hacer los ejercicios correspondientes La señora haciendo ejercicio, los jóvenes y las jovencitas a estas horas de la mañana Hoy 19 de octubre de 23 y nosotros como de costumbre vamos a empezar a hacer los ejercicios Acá en el parque de Venezuela con una temperatura de 23 grados centígrados Con amenaza de lluvia para las próximas horas como se vio en la madrugada Aquí la señora hace su ejercicio y nosotros aquí lo empezamos Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad hace ejercicio Da el paso 5, 10, 15, 20 minutos de ruido que hagamos diariamente Nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable Y no esperemos a que lleguemos a adultos mayores como la señora o como yo Para tomar la decisión del ejercicio Hay que hacerlo definitivamente lo más pronto posible En jóvenes, en niños, para mejorar nuestra condición de salud Y obviamente todos estos ejercicios los podemos hacer en nuestros parques Porque en cualquier parque del mundo existe nuestras máquinas saludables Pero también los puedes hacer en tu casa Puedes caminar, puedes trotar, puedes montar en bicicleta Ahí vale que trotar el otro de Indian People Y también va acompañado de mejorar nuestra condición de alimenticia Y nuestro tomando bastante agua Aquí estamos haciendo los ejercicios Buen día, buen día Haciendo los ejercicios, ¿no? Que bien Ahí vea, y con ganas de hacer ejercicio también Bueno, hacia adelante y hacia atrás Salgando a las abuelas Duro, 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 duro